Un cordial saludo a toda la comunidad de la ciudad de Cúcuta. Hoy estamos acá con la Secretaría del Banco del Progreso que apoya a todos los empresarios de la ciudad para desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2018. Decirles que este nuevo año será un año de éxito, crecimiento en la economía de nuestra ciudad. Feliz Navidad, que Dios los bendiga y un feliz año 2018.